Bueno, amores, pues a rey muerto, rey puesto He tenido que comprar un frigorífico, lo compré el sábado Hoy es lunes y me lo han traído a las 2 de la tarde Me han dicho que lo tenía que dejar en reposo 4 horas Las cuales ya han pasado Y ahora lo que voy a hacer es pasarle un pañito a todo el frigorífico Vamos a pasarle un pañito ¿Veis? Así es por dentro Voy a quitarle los plásticos de los embalajes Y lo voy a enchufar Y me han dicho después que pasada una hora de haberlo enchufado Es cuando lo tengo que ya rellenar con las cosas Por lo tanto, pues venga Voy a pasarle el trapito Y para quitarle este olor de plástico Voy a quitarle todas las cintas Y lo voy a enchufar Hasta dentro de un ratito Bueno amores, ya está enchufado, ya está limpio Ya está quitado todos los protectores Y lo he estado limpiando con este limpiador de frigoríficos y microondas Y ahora está aquí cogiendo temperatura Todavía no se pueden meter las cosas porque tiene que estar una hora cogiendo Para que esté frío su temperatura Pues venga, en un ratito nos volvemos a ver Bueno amores, pues ya hemos empezado a llenarla Como veis De momento voy a hacerle esta colocación Después si veo que algo no me adapto bien a ello Pues hago otra diferente Estoy sacando las cosas de un lado Voy a ponerlas en el otro O sea, de un frigorífico que no funciona Para el otro que funciona Mirando bien que no se me haya estropeado nada Y bueno, enseguida continuamos Vamos a seguir buscando cosas Por cierto, la temperatura Que la veis ahí Ahora mismo está en 9,18 Bueno amores, pues en un principio he quedado así Porque tampoco tenía mucha cosa en el otro frigorífico Porque como no enfriaba me daba mucho miedo Que se me estropearan Aún así se me ha estropeado algo Con lo cual he tenido que estar haciendo una revisión de alimentos Para tirar lo que se hubiera estropeado Sobre todo lo que se me ha estropeado han sido frutas y verduras Y bueno, aquí está el cajón de las frutas Que de momento lo he organizado así Pero bueno, ya os lo enseñaré más despacio Porque ahora casi no tengo luz ya Y mañana ya os lo enseño mejor Y sí tengo que decir que el cajón de las frutas Es más pequeño que el que tenía antes Y estos son los embutidos y queso Que también creo que es un poquito más pequeño Que el que tenía antes Todavía no sé muy bien cómo funciona esto Ya mañana os lo explico todo Y bueno, en principio esto es lo que... Cómo lo he colocado Como podéis ver Y mañana ya lo coloco ya bien Miro a ver lo que tengo que cambiar de sitio Me lo empuja mi marido para adentro Y le pongo sus imanes Que no pueden faltar Pues nada amores Un besito y mañana continuamos el vídeo Chao amores Bueno amores Bueno amores Pues voy a empezar a poner imanes Los estoy limpiando todos primero Y ahora los iré acoplando Pues bueno, ya sabéis que yo los pongo Los quito Los vuelvo a colocar en otro sitio Dependiendo como vaya viendo yo Que van quedando Pues venga Voy a seguir limpiando imanes Y enseguida nos volvemos a ver Lo bueno que tiene este frigorífico Es que no tiene el panel de control fuera Y me caben más imanes Qué ilusión Venga Voy a seguir limpiando Bueno amores Pues mis imanes ya están limpios Y todos colocados Ya sabéis como os he contado muchas veces Que todos mis imanes O son sitios donde yo he estado O son imanes que me han traído amigos O cosas por algunos seguidores Que me los han mandado O algo por el estilo Todos para mí son muy importantes Me da mucha pena que Siempre alguno cae en combate Alguno se rompe Y eso me da una pena terrible Pero bueno Intento Tenerlos hasta el último minuto Por ejemplo aquí este Se me ha roto aquí Este también se me ha roto aquí Pero bueno De momento todavía Pueden estar Cuando ya vea que están muy muy rotos Pues los tiro Por eso cada vez me inclino más A comprar imanes Que no se rompan Porque me da mucha pena Que se me rompan Y Y bueno Pues ya está Limpitos y colocados Los imanes Bueno La parte del congelador Fuera de aquí Venga Y no tengo en este momento Mucha cosa Porque como me daba mucho miedo Que se terminara de estropear Este cajón es más pequeño Que el otro que yo tenía Ahí he puesto Cosas pequeñas O sea O paquetes que ya tengo abiertos Hielo Los palitos de cangrejo Y esas cosas Y ahora os voy a enseñar Una Una cosa De la diferencia Que es de tenerlo Así En el paquete A tenerlo en un tupper Os lo voy a enseñar ahora Este cajón por ejemplo Es enorme Enorme A mí no me gusta guardar así La carne Como la veis ahí Pero bueno El otro día Ya fue una emergencia Y lo tuvimos que guardar así No quedó más remedio Este cajón es muy grande Y este otro cajón También es muy grande Muy grande Ahí tengo Lo que son verduras Pues puerro Para hacer puré de verduras Calabaza Tengo también Menta Cebollino Del huerto Ya cortadito Y todo eso Tengo apio Tengo puerro Aquí tengo verduras Vale Y ahora Lo que yo os digo siempre De guardar las cosas En tupper O sin tupper Mirad Esto No lo he guardado En el tupper Que cuando abro un paquete Normalmente Siempre los guardo en tupper Y mirad La de hielo que ha hecho ¿Lo veis? Bueno Pues si estuviera en un tupper No tendría Nada Nada de hielo Por eso Me gusta tanto Guardar las cosas En los tuppers Pero bueno Ahora ya se quedará así Y ahora que ya está El frigorífico nuevo Pues ya podremos Volver a guardar Las cosas como siempre Quítate Natalia Cariño Quítate Mirad los imanes Que chulos ¿Te gusta el frigorífico nuevo? Sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué te parece? Pues sí Yo no sé Cuál número Le doy ¿No sabes ¿Qué número le das? ¿Qué puntuación le das? Yo creo que A ver ¿Qué crees? Que un 10 Yo le doy un 10 Pues fantástico ¿Y tú cuál número? Pues no lo sé Pero vamos De momento Vamos a darle también un 10 Vamos a darle un 10 Ya veremos Vamos a darle un 10 Por si acaso Vale Ahora os voy a enseñar Cómo ha quedado la parte de dentro Pues que Bueno amores Y así ha quedado por dentro No hay mucha cosa en este momento Porque ya sabéis que Que no podía almacenar mucho Y Y bueno Así ha quedado Ya me iré Apañando según yo vea Y según me parezca a mí Que debo de colocar las cosas Mejor o peor Mirar Este cajón Es un cajón Que controla la humedad Es para frutas y verduras En este lado tendría Menos humedad Dependiendo de la fruta Que tengas puesta Y en este lado tendría Más humedad Dependiendo De la fruta y la verdura Que tengas puesta Yo en este momento Lo tengo A la mitad Y bueno Este es el cajón De las verduras Sí que hay una cosa Que ya os digo Que no me gusta Del frigorífico Es que el cajón No sale más de esto Entonces lo que quieras Coger de por aquí Tienes que estar Metiendo La mano Porque no se abre Más El otro que yo tenía Se abría del todo Entonces este Para Lo que tú quieras sacar Tienes que estar Pues metiendo la mano Entonces eso No me gusta mucho Entonces Este es el del control De la humedad Y este Controla la temperatura Aquí Dice que puede ser Para carne y pescado O para verduras O para fiambre Entonces yo Lo he puesto Para fiambre Esto Que tiene en medio Se le puede quitar Para hacer Un único cajón Y os digo Lo mismo O sea No abre más de esto Lo que quieras Tienes que meter La mano Y cogerlo Veis Ya está picando Tiene aquí Este Esto Que si lo pones Para este lado Pues Da más temperatura En este Y si lo pones Para este Da más en este Yo lo tengo en el medio Para que dé frío En los dos Y bueno El sensor De temperatura Está ahí Como podéis ver Y tiene la luz Y luego tiene otra cosa Que si tú No lo cierras Pues dentro de un momento Empezarán a parpadear Las luces Para las personas Que son sordas Y no oigan El pito Que estáis escuchando Vean la luz Y vean Que está el frigorífico Abierto Eso me parece También muy interesante Y bueno Hay otra Me gusta también mucho Esta bandeja Que es la de las botellas Y vale Tanto para botellas pequeñas Como para botellas grandes Eso me parece Que está Muy bien Porque el otro Que yo tenía Solo servían Las botellas Grandes Y no este tipo De botellas Porque no me entraba Solo las de tipo vino Entonces este Me gusta mucho Este Esta bandeja En el caso De que no la quieras Como botellero La puedes quitar Y utilizar Como bandeja Normal Eso está Bastante bien Una cosa Que tampoco Me gusta Demasiado Y os cuento Es que Las bandejas No son regulables O sea Son la altura Que traen Y punto O sea No puedes Modificarlas ¿Vale? Pero bueno Me apaño Con este Con este sistema Y aparte de todo Tendré que Modificarme Y aprender Ahora Como colocar las cosas Y otra cosa Que todavía No sé Que tengo Que mirar Es si Que balda Tiene más Temperatura Y cual Tiene menos Eso todavía No me lo sé Tendré que mirarlo bien Y bueno La disposición De momento La he puesto así Y bueno Pues ya veremos Si tengo que Modificar algo O no De momento Ya os digo Que está Bien Esto al medio Para que tenga La misma Moda por todas Partes Y eso al medio Para que tenga También el mismo frío Por todas partes Pues nada Amores Vamos a cerrarlo Porque ya está Pitando mucho Y no quiero Que se me estrope Espero que os haya gustado Ah bueno La marca No sé si os la había dicho Es un Samsung Aunque ya está ahí Un poco Tapado No Un Samsung No Tiene Los tiradores No tiene Como podéis ver No tiene tiradores Sino que son De aquí Y de aquí O sea tipo Uñero Y es de acero Inoxidable Antihuellas Y tiene Una calificación D Yo el otro Que tenía Era una Plus plus Pero como ahora Han cambiado Las calificaciones Energéticas Pues parece ser Que la Plus plus Pertenece O sea Ahora es el E Y este es Una Una D O sea sería Consumiría menos Que el otro Que yo tengo Bueno Que el otro Que tenía Que de momento Lo he metido en el garaje A ver si Si le encuentro Una solución Y si no Pues lo tiro Pues nada Pues nada Amores Espero que os haya gustado El frigorífico Y Y espero que me dure Muchos años Amores Pues nada De momento La verdad es que ha sido Ya un gusto Poder tomar Agua fresca Y que los alimentos Estén ya Fresquitos Porque si que es cierto Y eso si que os lo tengo que decir Que algunas cosas Del otro Frigorífico Se me han estropeado Las he tenido que tirar Aquí he tenido que revisarlo todo Para ver lo que Se había estropeado Y lo que no se había estropeado Porque El otro al no enfriar Pues si que se me han estropeado Algunas cosas Pues nada Con esto ya Nos despedimos De este vídeo Espero que os haya gustado Y si tenéis alguna duda Me queréis consultar algo O me queréis preguntar algo O me queréis decir algo Porque tengáis Vosotros también Un frigorífico igual Pues yo Encantada de la vida Pues besitos amores Chao